Encontré a la persona Que en mi vida Yo esperaba Me enamoré De su hermosura De la luz En su mirada No me canso De decirlo Si no estás conmigo Soy distinto Hoy tu amor Se ha convertido En la fuerza Que ahora es mi destino Eres especial Con quien yo quiero estar Te adoro en verdad Por siempre te voy a amar No sé qué es el dolor Tú solo me das amor Puse en ti mi corazón Sin poner condición Sin decirte que no Al contrario te lo di Sin ningún temor Porque contigo Encontré Sin ningún temor Encontré A la persona Que en mi vida Yo esperaba Me enamoré De su hermosura De la luz En su mirada No me canso De decirlo Si no estás conmigo Si no estás conmigo Soy distinto Hoy tu amor Se ha convertido En la fuerza Que ahora es mi destino Eres especial Con quien yo quiero estar Te adoro en verdad Por siempre te voy a amar No sé qué es el dolor Tú solo me das amor Puse en ti mi corazón Sin poner condición Sin decirte que no Al contrario te lo di Sin ningún temor Cuando vuelvas a mí Estaré la sal Que ha inundado tu agua Seré incapaz de sentir Y te cubriré Cada mañana Tu cara Con millones de besos Para ya no aferrarme Si no decides No volver Cuando vuelvas a mí Habré duplicado Habré duplicado El amor Que soñabas Ya por fin Comprendí Que sin tus besos Pierdo tanta esperanza No sé No sé Fiu Ni en el dolor No debía haber jugado Contigo No vuelvas a eso Cuando vuelvas a mí Te daré mi canción Te daré mi canción Viviré por los dos A los dioses del amor Cuando vuelvas a mí No seré un perdido Y te haré tan feliz Te lo juro mi amor Se acabaron mis ganas He vendido mi alma Todo marcha al revés Te he perdido tal vez Y te voy a enseñar El amor que aprendí Cuando vuelvas a mí Cuando vuelvas a mí Habré duplicado El amor Que soñabas Ya por fin Comprendí Que sin tus besos Pierdo tanta esperanza Y si No sé Fiu Ni en el dolor No debía haber jugado Contigo No vuelvas a eso Cuando vuelvas a mí Te daré mi canción Te iré por los dos A los dioses del amor